¿Qué es el abanico de los bloques? No siempre estamos trabajando en las mismas áreas, aunque los bloques siempre suelen estar muy claros. Empleo, vivienda, ocio, temas de salud. Por lo tanto, nuestro abanico es muy amplio, que a veces está basado en programas de prevención, otros en programas de intervención y otros simplemente proyectos de ocio, culturales. Nosotros lo que vemos es que necesitamos dar un paso más y desde hace un par de años estamos lanzando otro tipo de servicios de intervención directa, a través de asesorías. En poco tiempo hemos puesto en marcha unas 7-8 asesorías que van desde la vivienda al empleo, pero también al bienestar emocional. El empleo deriva a la escasez en la emancipación en Aragón. El no llegar a un 20%, y eso que estamos por encima también de la media española, es algo que nos tiene que hacer reflexionar, porque todos, generación tras generación, estas dos cuestiones se repiten. ¿Qué hacemos? No solo hacemos una atención psicológica y urgente ante un suceso que ocurre a una mujer joven, sino que también hacemos un acompañamiento, tanto a interponer la denuncia, a sede policial, acudimos también, les acompañamos a sede médica para hacer el reconocimiento, y también a sede judicial. Es obligatorio disponerlo para trabajar en un comedor escolar, o para los monitores y monitoras que trabajan en las rutas escolares, en los autobuses, para llevar a los niños y niñas del centro escolar a sus domicilios, y por lo tanto, tiene un arraigo muy importante en Aragón. Son más de 60.000 las personas aragonesas que a lo largo de estos años se han sacado estos diplomas. No se inciden mucho con todo lo que tiene que ver con la emancipación. Yo creo que serían dos ejemplos, claro, la emancipación siempre nos piden que no nos olvidemos y que saquemos continuamente propuestas. Algo de ello es que están muy encima para ver, a lo largo de este año, cuando saldrá, por ejemplo, el bono de alquiler joven que se aprobó a principios de año.